Zed es un chico que la verdad es prácticamente una persona, ok? Lo dice así también Top Man ¡Pum! ¿Cómo están gente linda? Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo kire video del mundo de reacción y hoy vamos a reaccionar a la segunda parte y final de los 5 experimentos más escalofriantes de la historia de la mano de Top Man Ok, ultra mega genial, fabuloso like, suscríbete me ayudaría muchísimo a seguir creciendo y a hacer más videos así, reacciones y poder nosotros, qué sé yo, debatir dar unas explicaciones, opiniones y mucho más ¡Habemos debate con todos! ¡Seguimos con todo! ¡Full hermaneque perreque! Número 2 El proyecto MK Ultra En las décadas de 1950 y 1960 durante el apogeo de la Guerra Fría el gobierno de Estados Unidos temía que los agentes soviéticos, chinos y norcoreanos estuvieran usando el control mental para lavar el cerebro a los... Ah, AK Ultra, ya como lo dijo AK ya misioneros de guerra estadounidenses En respuesta, Alan Dolls, director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA aprobó el proyecto MK Ultra en 1953 La operación encubierta tenía como objetivo desarrollar técnicas que pudieran usarse contra enemigos del bloque soviético para controlar el comportamiento humano mediante el uso de drogas y otros manipuladores psicológicos De hecho se dice que el que mató a los... al... al este... ¿cómo se llama? el de los Beatles eh... fue parte del experimento del MK Ultra prácticamente se le decía eso eh... porque una vez que lo hizo él decía tenía que hacerlo pero por qué razón y a día de hoy él dice no acordarse de cuándo lo hizo pero sentía que eh... lo tenía que hacer es más quería en su momento demandar al gobierno de Estados Unidos porque él decía que literalmente eh... él... era su fan obviamente eh... y nunca había pensado jamás en matarlo pero de alguna u otra forma lo hizo y le echaba la culpa a eh... el experimento MK Ultra ¿ok? claro que sí él le echaba la culpa porque días anteriores había sido llamado por algo del gobierno ¿ok? no recuerda y es por eso que él dice ah... aquí me pasó algo ¿no? hay cosas puede que sea verdad como puede que se la esté sacando también ¿no? el programa desarrolló más de 150 experimentos humanos con drogas psicodélicas sedantes y terapia de electrochoc en algunas ocasiones los sujetos que se sometían a las pruebas sabían que estaban participando en un estudio pero en otras ocasiones no tenían idea incluso cuando los alucinógenos comenzaban a hacer efecto la CIA comenzó a experimentar con LSD se creía que la agencia podía aprovechar las propiedades de alteración mental de esta droga para el lavado de cerebro o la tortura psicológica sin embargo después de una serie de pruebas se consideró que era demasiado impredecible para su uso en contrainteligencia otra técnica consistía en conectar un barbitúrico un fármaco que actúa como sedante por vía intravenosa en un brazo y una anfetamina por vía intravenosa en el otro los barbitúricos se liberaban primero en el sujeto y tan pronto como el sujeto comenzaba a quedarse dormido se liberaban las anfetaminas de esta forma la persona sometida comenzaría a balbucear incoherentemente aunque a veces era posible hacer preguntas y obtener respuestas valiosas finalmente se optó por descartar también este tratamiento ojo, el borrado cerebral no es algo simple o sea, estamos hablando de que tu personalidad como tú lo eres se borra, o sea, se resetea desde cero de ser una persona que como la que te conoces, como la que eres puedes hacer una completamente diferente con esto con el estrochoc con cosas que te están dando y esto supuestamente nunca aconteció pero en realidad sí hay registros años después salieron los registros de Estados Unidos que hizo esto y la verdad que todos saben que las drogas como funcionan en el cerebro por ende, esto es bastante real no es algo sacado de ficción ya que a menudo provocaba la muerte del paciente debido a los efectos secundarios físicos de la combinación de fármacos lo que imposibilitaba nuevos interrogatorios el MKUltra también incluyó experimentos con MDMA mezcalina heroína metanfetamina e incluso zetas alucinógenas existen otras teorías de la conspiración que afirman que el proyecto MKUltra estuvo relacionado con el asesinato de Robert F. Kennedy algunos han argumentado que hay pruebas de que el asesino Sirhan B. Sirhan había sido sometido a control mental aunque esas ideas generalmente se descartan debido a la falta de apoyo claro, él, sí también había acontecido ese caso del Kennedy del expresidente Kennedy que literalmente fue algo del gobierno que le hicieron le hicieron cambiar por así decirlo de forma muy robotizada a esta persona para que cumpla con su deber que era el asesinato Número 1 La Campana Durante años ha habido rumores acerca de Dieglock es decir La Campana una nave espacial tipo ovni desarrollada por los nazis durante la segunda guerra mundial y es que cada vez hay más pruebas que confirman que los alemanes de la era nazi desarrollaron tecnologías avanzadas que les permitieron realizar misiones secretas fuera de la tierra Hay personas que piensan es más piensan que de alguna u otra forma los nazis no pudieron haber hecho todo solos que recibieron cierta ayuda y cierta ayuda se refiere a arriba o algo más más fuerte ¿ok? porque para llegar a esto a lo que están haciendo ¡Ojo! Alemania no era una superpotencia en ese momento y eliminó superpotencias en ese momento y no solamente batalló contra un país batalló con un sinfín de países ¡Ojo! países que le habían ganado en la primera guerra mundial entonces tú quedas pensando como ¿what? si un país le ganó la primera guerra mundial y ellos después le ganaron la segunda guerra pero además ellos le ganaron al de aquí al de allá al de allá quedas pensando como ¡what! debe haber una inteligencia detrás de esto claro de que de que sea así a a que hay algo arriba es de otra cosa pero muchos lo piensan mucha gente afirma que los nazis visitaron la luna Marte y posiblemente el sistema solar de Aldebaran gracias a un extraño objeto llamado la campana esta nave tenía una fuente de energía desconocida que era capaz de impulsar un vuelo sostenido más allá de la órbita terrestre aunque esta tecnología energética era desconocida para el resto del mundo era un componente central del programa espacial secreto de Alemania y comenzó más de un siglo antes se decía que el platillo volante funcionaba con un combustible líquido conocido como serum 525 o serum 525 su color se describió como rojo cereza aterciopelado o granate con una textura viscosa densa y pegajosa algunos afirman que este líquido era en realidad mercurio rojo este suero 525 se colocaba en cilindros grandes que giraban a altas velocidades en sentido contrario el giro rápido combinado con un tubo electrostático altamente cargado creaba una propulsión antigravedad que impulsaba a la nave espacial alturas y velocidades considerables y eso eso se podrá hacer o no o sea por lo que estoy escuchando si pero la pregunta es dejándose de lado las teorías conspiranoicas eh algún algún químico o alguna persona que sepa esto se puede hacer realmente eso no lo ve la campana sino que efectivamente ocupar ciertos neutrones y todo eso para para que se pueda elevar de alguna u otra forma ¿no? poder manipularlos a esta altura ¿se puede? en el presente abundan los rumores persistentes de que los nazis utilizaron la campana como punto focal durante el periodo de reunificación alemana conocido como Widerwereiningo incluso muchos se refirieron a la campana como Wunderwaffe que se traduce como arma maravillosa se dijo que la campana actuaba en un radio de entre 150 y 200 metros alrededor de la nave de hecho se decía que ocurrían cosas inexplicables dentro de esa zona como la formación de cristales dentro del tejido animal la descomposición de la materia vegetal en una sustancia grasosa y la gelificación y separación de la sangre no existen pruebas que demuestren la existencia de esta arma yo no creo la verdad es que no creo es como mucha conspiración sin embargo varios autores han mencionado a la famosa Bale en sus escritos por ejemplo Igor Witkowski cuyo libro La verdad sobre el arma maravillosa incluye una descripción detallada de la nave Nick Cook periodista militar y autor que proporcionó sus propias opiniones e investigaciones en su libro La casa del punto cero u otros escritores como James Mars y Joseph P. Farrell que han mencionado a la campana en sus publicaciones asociando a menudo este arma milagrosa con el ocultismo nazi la energía libre y la investigación antigravedad el mundo ha sido testigo de muchos de estos experimentos extraños y escalofriantes que salieron muy mal e incluso costaron vidas pero también existen experimentos espaciales más interesantes si hermano de verdad que si a ver yo creo y la verdad yo creo en esto yo pienso que es verdad esto no no lo niego ahora por qué razón anteriormente había dicho que no porque tal como lo pintan esto de que no de que podías ir a otros planetas no no lo creo así no lo creo de esa forma no a tal punto no lo creo pero si creo que los alemanes si trataron de de crearlo eso sí pienso que trataron de crearlo la alemania nazi trató de de alguna u de otra forma hacer experimentos con no sé combinando el ocultismo que también era una creencia muy fuerte la alemania nazi el ocultismo el tratar de 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 conectarse con cosas negativas la verdad que si lo hacían muchísimo ¿no? hacían ritos y tenían ciertas cosas de verdad ritos de iniciación y cosas que se han comprobado a lo largo de los años y bueno chicos déjenme su ultra mega genial por los o like dejen su comentario que opinan de esto nos vemos en un próximo quiero video mega like como tú sabes suscríbete eso me ayudaría muchísimo para seguir creciendo y hacer más videos así lady mujer más guapa los macho el falomón plateado un abrazo tremendo de verdad mi pros claro que si a la lady guapa es un besito enorme y nos vemos en un próximo quire video del mundo de reacciones bye to bye adiós gente linda y obviamente deja tu comentario que opinas referente a esto bye y y